Es una historia de amor. Sucede cerca de San Francisco o en San Francisco en el 2013, una novela muy contemporánea que toca ciertos temas que también son contemporáneos. Por supuesto el amor, que es eterno, y también envejecer, lo que significa para tanta gente, toda una inmensa generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy día están alcanzando una edad madura y tienen a sus padres en una edad de ancianidad. Sucede toda la acción en una casa de reposo, muy avanzada, muy liberal, muy artística, muy hippie, donde van a parar artistas intelectuales en su edad, ya cuando están retirados casi todos, muchos de ellos son viudos o viudas. Y ahí hay un personaje, que es mi personaje principal, que se llama Alma, una mujer de 81 años, que tiene una segunda vida, una vida secreta, misteriosa. Y hay una chica que trabaja en la residencia, que se llama Irina, que está intrigada por esta mujer y la espía de una buena manera, pero va averiguando cosas sobre su vida. Y así volvemos hacia atrás, hacia la vida de Alma. También sabemos algo sobre la vida de Irina, que es una inmigrante, una joven inmigrante que ha tenido un pasado muy, muy difícil. Y vamos descubriendo cuál es el misterio que hay en la vida de Alma. Una historia de amor. Y ella vive esta historia de amor intensamente a los 81 años. Ella desaparece, de repente, en la semana, por dos, tres días, y no se sabe dónde está. Y cuando vuelve, vuelve feliz. Y la chica, por supuesto, sospecha que tiene un amante. Y el amante, ella sospecha, es un señor japonés, que aparece en una fotografía, que es la única fotografía que esta mujer tiene en su cuarto. Así que esa es más o menos la historia. Y me divertí mucho escribiéndola porque mis padres están viejos. Tienen 94 y 99 años, respectivamente. Yo tengo 72. Así que esto de envejecer y de lo que nos pasa en la vida, y de todos los recuerdos y de la memoria y del peso de la memoria, es muy importante para mí ahora. Yo creo que le va a interesar a los lectores. Espero que el amante japonés les guste. Gracias.